Hola que tal amigos, estamos con los niños que vienen directamente desde Minatitlán ¿Cómo se encuentran amigos? ¡Bien! ¿Quién va a ganar este campeonato? ¡Conocidos! Eso, vamos con el entrenador Eso, amigos, ¿cómo se sienten aquí en los mochis? ¿Cómo los han recibido? Muy bien, muy bien, estamos muy contentos de estar participando en el torneo Estamos bien hoy Perfecto, muchísimas gracias a todos los niños y bienvenidos Y vamos a esperar a que ganen ustedes ¿Ya concursaron o todavía no? Ya ¿A quién le ganamos? A los mochis Eso, vámonos, empezamos con el pie derecho, gracias